El Club Pachuca de México Los medios de comunicación en Honduras no tardaron en reaccionar con frases como Cátedra de Fútbol y Pachuca de Slumbr. Algunos periodistas incluso destacaron la inteligencia táctica y el despliegue físico del equipo mexicano. Increíble, Pachuca no solo ganó el partido, sino que también el respeto y la admiración de muchos aficionados. Los partidos en el cual incluso salen como el equipo que no son favoritos, pero terminan ganándose el respeto de la afición y siendo favoritos por el nivel futbolístico que tienen y que dan a conocer en el terreno de las acciones. Lo de Pachuca el día de hoy en contra del Botafogo es simple y sencillamente para mí histórico. Me gusta que un equipo de los nuestros de la cara, incluso aquí habíamos dicho que no había mucha posibilidad de que Pachuca le ganase al Botafogo por lo que ha hecho futbolísticamente el Botafogo, pero hoy por hoy Pachuca ha dado una cátedra de cómo enfrentar partidos importantes. Felicidades al Pachuca, a toda su afición, a sus dirigentes. Es un gran paso para ser protagonista en el área, o mejor dicho, en el mundo del fútbol. Ahora, el próximo sábado a las 11 de la mañana, próximo sábado a las 11 de la mañana, se enfrentará en contra del Alalí. ¿Podrá en contra del Alalí? Mucha gente dice sí, pero es que han ganado mucho, es el equipo más ganador. Yo le digo algo, así decíamos muchísimos cuando, antes de que Pachuca se enfrentara al Botafogo. ¿Pachuca ganó con puro extranjero? No importa, pero yo no miro a muchos de ustedes decir que el Barcelona gana con extranjeros, que el Real Madrid gana con extranjeros, que el Liverpool gana con extranjeros, que el PSG ganaba con extranjeros, en fin. Cuando nosotros decimos que un equipo de los nuestros gana porque tiene extranjeros, es simple y sencillamente darle vuelta a la tortilla. Porque no le podemos nosotros ser doble cara, ser hipócritas y celebrar con un equipo en Europa solamente porque juega uno de los nuestros, gana. Pero cuando un equipo de los nuestros juega, aunque sea con extranjeros, gana. Entonces le estamos quitando mérito a los nuestros. No podemos ser nosotros doble cara. No podemos nosotros ser hipócritas en el fútbol. Si celebramos una cosa, tenemos que celebrarla siempre. Yo con extranjeros o no, qué bien que el Pachuca pudo poner en alto el nombre de CONCACAF en contra de un difícil rival. Y si no creen que es difícil rival, miren lo que han hecho en Botafogo en el último año. Jesús dice, había siete mexicanos. Bueno, ya se puso. Podemos discutir esto. Yo repito, no voy a quitar mérito. Para mí sería algo loco. Quitarle mérito al Pachuca simple y sencillamente porque tiene extranjeros. Repito, entonces cuando uno uno de los nuestros sale al fútbol internacional, no es de mérito. Porque si es así, entonces estamos mal. Si es así, nosotros tenemos que dejar de aspirar a jugar en ligas extranjeras. Alex, que se le puede pedir a la gente ignorante. Eso es mucho pedir. Yo no diría que la gente es ignorante. Yo creo que que simple y sencillamente muchas veces opinamos con el corazón y eso no nos permite ser objetivos. Obviamente somos obcecados y eso también muchas veces es malo. Alma dice, qué bueno que ganó el Pachuca de manera contundente. Jesús Jones, que tiene lo que tiene es envidia. Deportes me dice, Deportes XZ me dice, Pachuca se va a enfrentar al Real Madrid. No, para que el Pachuca, para que Pachuca se enfrente al equipo del Real Madrid, tiene que ganarle al equipo del Al-Ali, al equipo egipcio de Al-Ali. Posteriormente, si le gana al equipo egipcio, entonces se enfrentaría al equipo del Real Madrid y este partido sería el próximo miércoles, 18 de diciembre. El ganador de Pachuca de Al-Ali se va a enfrentar al equipo del Real Madrid. Este partido del Pachuca en contra del equipo egipcio se llevará a cabo el sábado 14 de diciembre a las 11 de la mañana y el ganador de este partido se enfrentará al Real Madrid el próximo miércoles 18 de diciembre a las 11 de la mañana. Daniel dice, muchos envidiosos están diciendo que el Botafogo llegó consolado por el viaje y por la final, pero es el revés. Los brasileños llegaron con ritmo y Pachuca no. La Deportiva Lejolén se hubiera ganado cinco goles al cero al Botafogo, por cierto, es lo que le decía yo hace unos minutos. Pachuca dando cátedra de cómo se tienen que jugar los partidos importantes, los partidos internacionales. Gracias. 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 Gracias.